En Barranquilla pronto volveremos a las aulas de clases de nuestros colegios oficiales, el lugar donde nuestros estudiantes y maestros pertenecen. Desde el distrito continuaremos trabajando bajo los lineamientos del Gobierno Nacional para el regreso a la presencialidad total en este 2022. En Barranquilla además nos hemos venido preparando, realizando adecuaciones e intervenciones a 160 sedes de las instituciones educativas, además de otros proyectos de infraestructura educativa, así como entregando insumos a todas las instituciones. Realizamos mesas de trabajo y un plan de acción con cada institución para determinar necesidades, factores y variables que incidieran para lograr el regreso en cada una y cerramos el 2021 con más del 80% de nuestras instituciones en presencialidad y la meta es volver 100% en 2022. La invitación a toda nuestra comunidad, estudiantes, docentes y familias es a completar su esquema de vacunación para continuar con el proceso de inmunización masiva en la población y de esta forma garantizar un regreso a las aulas de manera tranquila y segura. En Barranquilla la educación seguirá imparable. Gracias. 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 Gracias.